Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Museo del Objeto del Objeto. Yo soy Mariana Huerta, coordinadora del museo. Y lo que les vamos a presentar el día de hoy es la lucha libre de todos los días. Como todas nuestras exposiciones, esta exposición inició en base a la colección propia del museo. Algunas de las piezas que van a encontrar aquí son piezas del museo y obviamente también colaboramos con algunos otros coleccionistas e instituciones, alrededor de 10 en total, que han estado presentes aquí y de las cuales van a poder encontrar muchas piezas. Bueno, todo lo que van a poder ver en esta exposición son obviamente las máscaras, hay una selección amplia de fotografías, hay una selección amplia de equipos. Es una exposición que creo que es bastante completa porque habla de todas las facetas de la lucha libre. desde lo comercial a lo no comercial, desde lo artístico a obviamente el día a día de los luchadores. Entonces los invitamos porque esta es una exposición no solamente para fanáticos, sino para toda la gente que está interesada en ver esta visión de la cultura mexicana a través de la lucha libre. Bueno, pues el montaje de las exposiciones siempre dependen un poco del museógrafo. El museógrafo es la persona que se dedica, de acuerdo con la lista de obra de las piezas que van a ver en una exposición, a colocarlas en los espacios en los que deberían de ir. Obviamente todo esto siguiendo un guión curatorial de un curador, que es la persona que se encarga de hacer la investigación y buscar todos los objetos. En este caso nuestro curador Antonio Soto fue quien hizo toda esta investigación y quien se acercó a todos estos coleccionistas e instituciones para conseguir las más de mil piezas que van a encontrar en esta exposición. Bueno, esta es una de las salas que más le gustan a nuestros visitantes porque como pueden ver hay muchísimos equipos y máscaras, pero acuérdense que en esta exposición no solamente vamos a encontrar este tipo de cuestiones, sino también hay una selección de fotografía muy, muy interesante, muchas de ellas fotografías inéditas del fotógrafo Arturo Ortega y Navarrete, así como de Lourdes Grobet y bueno, de entre los equipos que van a poder encontrar tenemos el de Rayo de Jalisco que tenemos aquí atrás, tenemos Fishman, tenemos Octagoncito, Mascarita Sagrada, Fabi Apache, Lady Apache, tenemos, híjole, la capa del Santo, también un poquito de la capa del Tinieblas, en fin, tenemos alrededor de 100 máscaras y alrededor de 20 equipos, así que seguramente van a poder encontrar a su luchador favorito aquí representado en esta exposición. Seguro se quedaron con ganas de ver algo más, así que los invitamos a que nos acompañen de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde, también les recordamos que estén muy al pendiente de nuestras redes sociales porque ahí va a ser donde vamos a publicar todo acerca de las actividades, firmas de autógrafos, talleres y conferencias que vamos a tener alrededor de esta exposición. Acuérdense que estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Museo Modo y en nuestra página de internet que es www.elmodo.mx No se lo pierdan, los esperamos aquí.